Entras en una zona y se ven como justamente el mapa entero de Egipto y distintos pilares y depende de cuántos círculos ya has hecho hay distintas luces blanco y en botella y era chino Ojalá Senu esté bien. ¡Sí! ¡Aquí la angustia! No te voy a engañar. No te voy a engañar. Y a partir de aquí cogería un barco e iría directo al sitio. No te voy a engañar. No te voy a engañar. Eso sí, lo que no voy a echar de menos nunca son las tormentas de arena. Nunca. Te lo juro. No te voy a engañar. 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 Bien. Bien. Ahora han llegado sus compas, pero han llegado muy tarde. Aló. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh... Bastante bien. Bastante bien. Tranquilito. Por la mañana. Así que no me puedo quejar. Eh... 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 Por la mañana. No sé a dónde serás, pero en España son las 10 de la mañana. 7 horas de diferencia. No sé. 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 Sí que es cierto. Sí que es cierto que en México es grande. Sí que podría ser. Perfectamente. No sé. 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 Pues... Ahí está. Es que macho Para mí el no mames Siempre fue de México Pero como lo han empezado a utilizar Básicamente todo el puto mundo Yo cada vez Que me sigue alguien nuevo De Latinoamérica No me la quiero jugar con el país Nunca Porque ya las expresiones Todas son de todos Y me rayan muchísimo ¿Dónde estaba la...? ¿Dónde está el curso este? Pero este está aquí abajo Este es el sobrio Aquí Una entrada oculta ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Pues ha llegado Cuando nos hemos hecho el mapa Al cien por cien O sea Hoy vamos a empezar la trama Del juego ¿Sabes cuántos directos? Un callejón sin salida No tiene sentido Tiene que haber alguna forma Quiero saber cuántos directos O sea Cuántas horas Nos ha costado hacer esto Ahora sí Ahora sí Y si voy a ir lentito Me voy a disfrutar esto Ahora mismo ¿Vale? Escuch trader No lleva Un saludo No lleva No lleva N handgas Caao Como No sé siquiera si voy a poder hacerlo Así te lo digo Esto no es egipcio Cuanto... Recemos Ahora vas a saber por qué Es que esto nos pide un montón de... De material de este Creo que por aquí hay Nos pide un montón de esto completamente Aquí no me acuerdo si era 50 Pero como se hace en 50 estoy facket Porque tenemos 40 y pico Ahora vas a ver ¿Dónde? Ah, ahí arriba 12 Joder, mierda ¿Cuánto tenemos? Uy, qué rabia me va a dar Como sea 50 Si no haya 3 Por aquí Ok El pavo este ¿Por qué no tienes tu insta aquí? ¿Aquí dónde? En... Acerca de Ah, porque el Twitter Youtube Sí, sí, está Ah, Instagram Ahí lo pone En... Acerca de mí está en el Instagram Solo que en... En link directo De mi canal de Youtube Y mi Twitter Es porque son las redes que más uso Porque a mí lo que me interesa Es Tener Lo más visible Lo más visible posible Lo que uso Ah 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 Muy bueno Oye, ¿cómo se sale de aquí? A todo esto Por TP si no tienes esto, ¿verdad? Voy a comprobar una cosa